Yo estaba muy mal, recién separada. Rodrigo me conoció en esa época. Muy mal, muy mal. Pero muy mal de verdad. Entonces, no se le ocurrió mejor idea a Marla y que decirme, vamos a conocer a Luis Miguel. Pará, ¿te puede presentar un chabón normal? No, pero Marla y no es normal. No iba a pasar nada de eso. Hotel, no voy a dar el nombre, 5 estrellas en Puerto Madero. No va a estar en un hostel Luis Miguel. Puerto Madero, habitación, chicos. O sea, ni mi casa entera era la habitación. Es una cosa. Llegamos, yo muy modosita. Estabas mal, estabas mal. Yo estaba mal y además te da a medio como... ¿Pero te ilusionaste y te pasó y con Luis me pasa algo? ¿Vos sabés que no ibas a ver a Luis Miguel? No, no, no. ¿Vos sabés que Luis Miguel murió en el año 2004? Empecemos por ahí. Al doble, al doble. Murió en pedo, ya sabemos. Otra persona. Tocan la puerta y atienden a Luis Miguel. No, 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 atiende uno de los estrellas. Seguridad, viven ahí. Vos tímida. Sí, por favor, yo tímida, yo muy tímida. Él no porque él lo conoce mucho. Entonces, ay, fulanito, no sé qué, hola, ¿qué tal? Bueno, avísenle que llegamos Marley con Flo, con Florencia Peña. Pero llegué con el pedido, ¿no? No, 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 no. Llegué con Flo. No, era, era, era Celestino. Era Celestino. Con plana amistad. Con plana amistad. Con plana amistad. No le falta a la gente que hace todo el tiempo así, no. Ponle. Ponle. Con plana amistad. Entonces llegamos y aparece. Con una mano en el... Es así, es chiquito. Yo que le quiero decir, no quiero que la fan se ponga mal, porque después me critican. Yo creí que era como burlando, de verdad. No, no, es chiquitito, chiquitito. Medio. Exigido. 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 Siempre exigido. Exigido de pantalón, exigido de saco, exigido de pelo. En esa época. Qué correa la piel. Un toque, un toque. Estás hablando de Luis Miguel, la tía. Un toque sudado. Bueno, yo quiero contar mi experiencia. Estamos hablando del 2012. ¿Estaba en el gimnasio? Claro, 2013. ¿Estaba sudado también en el gimnasio? No, no sé. ¿De dónde venía? Con la mano en el bolsillo. Y se acerca, me mira y me dice, ¿cómo estás? Ay, yo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Entonces, ¿de dónde vienes? Y yo le digo, yo venía a hacer teatro como siempre, que estoy haciendo teatro, estaba haciendo el HP de sombrero. Entonces le digo, no, estoy con el... Dice, no, ella está trabajando. Dice, con Pablo Echari. Yo estaba con Pablo en el segundo. Pablo Echari, Fernández, mira. Dice, ¿y cuántas personas han metido? Y yo venía a meter 350 personas y él venía a hacer un Vélez. Y me dio vergüenza decirle 350. Cero. Fueron cero más. Porque él iba a decir 36.000. Entonces me sentí una pelotuda. 40.000. Dice, no importa. Le digo, lo que vos metiste seguramente 10 veces lo que yo metí. ¿Y? Bueno, bueno, siéntense, no sé qué. Y yo de los nervios empecé a hablar de mis hijos y de mi... No era una monopla. No era una monopla. Era una separada que quiera hablar. Era una separada carterapia con Luis Miguel. No, no, no. Escuchá. Bueno, es gratis. Pobre. Se levantó y se... Y no volvió nunca. No. Y viene el guardaespaldi y dice, dice, señor Luis Miguel, si por favor se pueden retirar. No, no, no. 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 Y yo lo quiero a Marlene. No, no, no. Marlene, como siempre, que en esas situaciones llora de risa en medio de llorar. No, no, no. No, no, no. Me empieza a llorar. Pará, y nosotros dos eran doce de la noche, cagados de hambre. Nos habían invitado a cenar. Pero pará, pará, pará. A ver si te entiendo bien. O sea, como, che, traje esta amiga Flor. ¿Qué? ¿Qué es Flor? Es una bomba. Lo primero que me preguntas cuánta gente metía en el teatro. Ya arrancamos más. Ya arrancamos más. Pará, vos también, ¿eh? De los nervios. Vos también. Le hablaba de mis hijos y de... No, porque yo tengo un ex marido. No, porque Toto estudia música. También es músico. ¿Qué te importa, Luis Miguel? No, no. Hablando de Leotero. Leotero, no. No, es músico también. No sé qué, no sé qué. Aparte, yo soy testigo. Ella hablaba todo el día. El ex marido. No. Era una cosa larga. Se fue. Se fue. Pero no dijo ni permiso, ¿eh? Se levantó y se fue. Maleducado. Y a los tres segundos, dice el señor Luis Miguel. ¿Y para el Marley qué hizo? Y Marley lloraba de risa. Y yo le decía, pedazo de boludo. Le digo, dejá de reírte. Quedé como el señor reír. Esperá, el que quedó mal fue Marley. Quedá de Marley. ¡Va a buscarlo! ¡Decíle que nos dé de comer! ¡Va a buscar! Y le dijo, por favor, mira, ella es una actriz muy conocida. Aunque sea, sentate a comer. No. No. Le pidió, por favor, que se sentara. ¿Volvió? Y volvió con una cara de horto. Ah, volvió. Pidió una picada. Pidió una picada horrible de cosas que yo no podía ni comer. Y yo tratando de tragar para no hacerlo sentir mal. Salamín. Y después dijo, bueno, ya estoy cansado. Ya me voy a dormir. Cumplió. O sea, no, si ya estaba deprimida por mi separación. No, mucho peor, güey. Pero vos entendés que, no sé, yo, dice el señor Luis Mierkezar. No, no, no. En segundos. Excelente historia. Un gran rebote. Me gustó. Un gran rebote.